Todo se oculta en las sombras, allí se debe buscar No va a ser que se esconda debajo en algún lugar Algo más alto se encuentra, donde nunca lo puedan hallar Para escapar de las cosas que lo quieren atrapar Nadie puede tener su vuelo, no recuerda lo que queda el suelo Y ya no piensa aterrizar Ahora quiere seguir viendo cielo, no conoce la palabra Miedo ya, que sabe pilotar Ahora ya sabe que es fácil dejarlo todo y echar a volar Mientras abajo comentan que no lo puede lograr A donde lleve el viaje, suele decirse que no debe importar Si se disfruta el trayecto, nada puede fallar Nadie puede tener su vuelo, no recuerda donde queda el suelo Y ya no piensa aterrizar Ahora quiere seguir viendo cielo, no conoce la palabra Miedo ya, que sabe pilotar Miedo ya, que sabe pilotar Nadie puede tener su vuelo, no recuerda donde queda el suelo Y ya no piensa aterrizar Ahora quiere seguir viendo cielo, no conoce la palabra Miedo ya, que sabe pilotar Nadie puede tener su vuelo Nadie puede detener 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 su vuelo Gracias por ver el video